Esta campaña es para todo el público que ama y disfruta las películas, evidentemente. Claro que sí, un poco más hacia la mujer, porque ver películas que están producidas, dirigidas, escritas, protagonizadas, basadas en hechos reales sobre vidas de mujeres, etcétera, etcétera. Es increíble. Y lo que implica esto es demostrar ese fruto de todos esos años de grandísimas mujeres, fuertísimas mujeres. Me honra, me honra ser parte de esta campaña. Me tocó muchísimo una película que, fíjate el título, Secuestrada por mi madre. Ella es mi madre, Gloria. Oh, Dios mío. Oh, Dios, ayúdame. Mi madre mantuvo su pérdida en secreto y fingió que seguía embarazada. Es hermosa. Se llama Camaya. Todo el mundo estaba emocionado con su embarazo. Ven aquí. Me iré solo 15 minutos. De acuerdo. La amo con todo mi corazón. Y el título se queda corto con lo fuerte de la película y cómo está contada y cómo está hecha. Es de verdad, de verdad maravilloso. Son películas basadas en hechos reales. También hay películas románticas como la historia de Harry y Meghan. Si quieren tener contenido que te toque el alma, que te vuele la cabeza del contenido que estás viendo, de cómo te lo están contando, que te quedes como realmente conectada después de lo que viste en la televisión, no te puedes perder el contenido de Resístete si quieres. ¿Qué tal? Soy Olivia Peralta y los quiero invitar a que no se resistan todos los días a las 5 de la tarde por Lifetime. Resiste si puedes un contenido que de verdad no los va a dejar igual de cómo empezar.